Dos robos en una semana, uno en Repunta y otro en Palmares, son ejemplos que los delitos contra la propiedad son los más recurrentes en el cantón de Pérez Celedón. Durante este año fue una de las acciones más repetidas por parte del AMPA. En muchos de los casos, según la Fuerza Pública, fueron personas ajenas al Valle del General los que perpetraron los hechos, aprovechando en muchos de los casos los descuidos de las personas, dejando viviendas solas o dejando artículos de valor fuera de la misma, convirtiéndose en botines sencillos para los amigos de lo ajeno. Personas foráneas, generalmente cada vez que se presenta algún tipo de estas seguidillas o ola, como se le llama, delitos, generalmente son cometidas por personas de bandas externas. Obviamente, pues tal vez en mayor o menor grado con participación de algunas personas internas del cantón, sin embargo, pues los perpetradores propiamente, las personas que hacen esto, siempre en su mayoría hasta ahora han sido personas de fuera y bandas organizadas de fuera del cantón. Y es que una característica del cantón son los delitos de este tipo, una acción que lo pone dentro de los primeros de una estadística a nivel nacional. Pérez Celedón ha sido un cantón que siempre se ha caracterizado por tener altos índices delitos contra propiedad. Básicamente son tachas a casas y la parte, digamos, de bodegas y este tipo de aposentos también que no son inmediatamente la vivienda, pero sí están pues obviamente ligados de forma directa. Con el cierre del año se presentan diferentes hechos delictivos. Uno de ellos son las estafas. En este caso, los timos con elementos físicos también son parte de las modalidades que buscan los estafadores para conseguir dinero fácil, aprovechando la inocencia de muchas de las víctimas. Siempre hay presencia de distintos delincuentes en el tema de estafas del oro, estafas de letra de cambio y algunas que inclusive pues ya terminan a veces cuando estos tipos de delincuentes cuando no pueden invocar a la persona dentro de la trama que ellos le plantean ahí. A veces inclusive ya pues hay algún tipo de intimidación para sustraer el dinero. Sin embargo, como te digo, es algo que hemos analizado a nivel de los analistas policiales y criminales y se ha también por lo menos disminuido la cantidad de anuncios que se registran al respecto. Y no pueden faltar las estafas vía telefónica, muy comunes durante estos días y que son una de las denuncias más repetidas ante las autoridades del cantón. Otra situación que sí es importante y que muy probablemente vaya a seguir pues tomando auge y presentándose cada vez con más importancia es el tema de este tipo de estafas celulares a través de las llamadas telefónicas y esto que a nivel del final de año como que se ha presentado más, se va modificando obviamente el comportamiento delictual y también obviamente pues es una situación inclusive un poco más complicada de abordar ya que pues no sea de forma personal sino ya es por medio de llamadas telefónicas por donde ofrecen premios, hacen a las personas a veces depositar dinero, a veces pagar tarjetas telefónicas, en otros casos hacer depósitos e inclusive el último y más novedoso pues que inclusive para nosotros mismos es la famosa llamada del número 4 y en el cual le sustraen todos sus datos personales y ya pues por ahí tienen una metodología para poder sustraerle el dinero a las víctimas. La prevención y siempre estar muy atentos a cualquier movimiento sospechoso es un aspecto que perfectamente puede ser la diferencia para que las personas no sean víctimas del AMPA en cualquiera de sus modalidades.